Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 15 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. El régimen de excepción va a cesar hasta que el último pandillero que está en la calle esté ante la justicia. Luego de más de cuatro meses desde que se aprobó el régimen de excepción en El Salvador, el ministro destacó que la PNC cuenta con un registro de personas señaladas como miembros de estructuras criminales que todavía no han sido capturadas y también de otros que no estaban fichados por las autoridades, pero que sus características o evidencias apuntan a que forman parte de pandillas. Sobre las decenas de denuncias de capturas arbitrarias recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia, Merino Monroy señaló que son parte del 1% de margen de error que ha sido manejado por las autoridades desde que se conoció el primer caso de captura de personas inocentes. En las primeras horas de este lunes, feligreses católicos cantaron las mañanitas en la cripta de catedral, celebrando el natalicio de San Óscar Arnulfo Romero. Romero nació hace 105 años en Ciudad Barrios, San Miguel, y fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador en la Capilla de la Divina Providencia en San Salvador. En el transcurso del día se partió un pastel en su memoria y hubo disertaciones con los temas Derechos Humanos desde la perspectiva de Monseñor Romero y Fe y Política. El primer santo de El Salvador fue canonizado el 14 de octubre de 2019 en un acto celebrado en el Vaticano. Fue un defensor de los derechos humanos y protector de las comunidades pobres en el país. El paso de una nueva onda tropical sobre El Salvador provocará que las lluvias y tormentas continúen en el país, específicamente sobre la zona central y occidental. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró que estas precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo, una fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento. Debido a las recientes tormentas en el país, autoridades de protección civil mantienen la alerta naranja para el municipio de San Salvador y amarilla para el resto del territorio. Para el martes 16 de agosto, el pronóstico del clima señala que el cielo estará de poco a medio nublado durante la mañana, con posibilidad de chubascos debido al paso de una vaguada en niveles medios. Empresarios del sector transporte pidieron al gobierno instalar una mesa de diálogo para abordar temas vinculados al cambio de unidades de transporte público, su preocupación por un incremento en los costos de operación y el incremento desmedido por la competencia ilegal y desleal en las rutas. Además, dijeron que el gobierno les adeuda entre cuatro y ocho meses de compensación económica. Roxana Reyes, miembro del sector transporte, aseguró que se comprometen a cumplir los planes del gobierno en que se busque la modernización del sector del transporte público de pasajeros, pero que necesitan llegar a acuerdos que solventen la situación económica del sector, ya que no tienen capacidad financiera para sustituir unidades. Desde antes que iniciara el Congreso de los Empresarios, se conoció que representantes de casa presidencial pidieron a los transportistas suspender la actividad. Luego de eso, Luis Regalado, empresario del sector transporte, abandonó el Congreso por un llamado de capres para reunirse. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.